Alabanzas de bendición Una lluvia diferente ahora se está formando en el cielo Temporal de bendición y poder Un calor tan glorioso invade toda esta iglesia La presencia de Dios, el fuego santo y poder Para hacer enfermedades desaparecer Para hacer al enemigo huir de usted Una lluvia de victoria está sobre la iglesia La palabra de Dios dice que hoy va a llover A llover lenguas extrañas por todos lados Y de ese temporal Dios salve a renovar Renovada y revestida por ese poder Ahora lo imposible va a acontecer Es la promesa de Dios Que el fuego va a descender Por ese poder Es la promesa de Dios Que el fuego va a descender Por ese poder Ya comienza a acontecer Debajo de esa lluvia puedo contemplar Aleluya aquí Gloria, aleluya allá Inundando a los hermanos Con una bendición en sus manos De van millares de ángeles Viviendo en un inmenso trocar De ese lado cae poder En este lado hay victoria Aquí en el frente hay hermanos Siendo bautizados dando gloria Ahí en el medio el fuego cae Toda enfermedad no recibe y sale Por el santo nombre de Jesús Una lluvia diferente Ahora está inundando esta iglesia Temporal de bendición y poder Un calor tan glorioso Está quemando el pecado Destruyendo todo lo que aflige en usted La presencia de Dios Del fuego salto y poder Y ya hizo enfermedades desaparecer Y ya hizo al enemigo huir de usted Una lluvia de victoria Continúa en la iglesia La palabra de Dios Que se tuve a lluvia Mando de lenguas extrañas Por todos lados Y de ese temporal Dios Salve renovada Renovada y revestida Por ese poder Ahora lo imposible Va a acontecer Es la promesa de Dios Que el fuego va a descender Por ese poder Es la promesa de Dios Que el fuego va a descender Por ese poder Ya comienza a acontecer Que bajo desayunia pueda contemplar Aleluya a ti Aleluya a ti Gloria, aleluya, ayar Inundando a los hermanos Con una bendición en sus manos De va a millar este ángel Y viendo en un inmenso tronar De ese lado De ese lado De ese lado cae el poder De ese lado hay victoria Aquí en el frente hay hermanos Siendo bonfizados, dando gloria Ahí en el medio Ahí en el medio el fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús Ahí en el medio el fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale Por el santo nombre de Jesús La presencia de Dios del fuego Es tanto y poder Ella vino sabiendo Que él estaba haciendo milagros en la región Ella estaba sufriendo Y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud Ella era empujada Humillada y discriminada Más pensaba así Si yo llegase hasta él Y lo pudiese tocar Con certeza habría un milagro en mí Ella había gastado Casi todo con la medicina Y nada resolvía Más cuando Jesús a ese lugar llevó Ella buscó fuerza Y entonces gritó Hoy es mi día Ella llegó llorando Y salió sonriendo Su rostro abatido Luego se alegró Estaba su cuerpo muy disminuido Más la virtud de él Su cuerpo restauró Él quien tomó el pago Hizo al ser humano Su resultado nunca engaña Puedes creer en él Si la dolencia llega Y viene causando daño Su virtud quema y cura Toda enfermedad Cuando eras de algún trastrante No hay restricción Y de este lugar Hoy él no va a salir Y esta multitud Es porque él está También pasando aquí Está pasando Está pasando Está pasando Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso Está pasando aquí Ella llegó llorando Y salió sonriendo Su rostro abatido Luego se alegró Estaba su cuerpo muy disminuido Más la virtud de él Más la virtud de él Su cuerpo restauró Fue él quien tomó el barro Hizo al ser humano Su resultado nunca engaña Puedes creer en él Si la dolencia llega Y viene causando daño Su virtud quema y cura Toda enfermedad Cuando eras de algún trastrante No hay restricción Y de este lugar Hoy él no va a salir Y esta multitud Es porque él está También pasando aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso Está pasando Aquí Está pasando Está pasando Está pasando Aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer Porque Jesús maravilloso está pasando aquí Reciba a ti Reciba a ti Jesús maravilloso está pasando aquí Jesús maravilloso está pasando aquí Que solo tú me das Este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y nada me podría apartar Hasta hoy sigo pensando Como la gente vive sin tu calor En un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión Ya verás yo te lo digo No esperes algo bueno Y si decides caminar sin Dios Las consecuencias te alcanzarán No será fácil de ignorar Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que trajo tu paz Ay, qué amor que solo tú me das Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das De este cariño que trajo tu paz Ay, qué amor que solo tú me das Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das, de este cariño que traes con tu paz De este amor que solo tú me das, ay que amor que solo tú me das Y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das, de este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das, y nada me podrá faltar De este amor que solo tú me das, de este cariño que traes con tu paz Alabanzos de bendición Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Han intentado sepultar mi alegría Queriendo ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días y él resucitó Maestro no hay otro que lo pueda hacer Aquello que en solo tu nombre hay todo el poder Necesito tanto milagro Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida y haz un milagro Ven, toca en esta hora y llama mi ansia afuera Resucítame Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Hace tiempo que no veo la luz del día Han intentado sepultar mi alegría Queriendo ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días y él resucitó Resucitó Maestro no hay otro que lo pueda hacer Maestro no hay otro que lo pueda hacer Aquello que en solo tu nombre hay todo el poder Necesito tanto milagro Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida y haz un milagro Ven, toca en esta hora y llama mi hacia afuera Resucítame Tú eres la propia vida, la fuerza que hay en mí Tú eres el hijo de Dios Que me ayudas a vencer Señor de todo en mí Ya escucho hoy tu voz Que me llamas a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida y haz un milagro Ven, toca en esta hora y llámame hacia afuera Me vuelve hoy mi vida y haz un milagro Cambia mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida y haz un milagro Ven, toca en esta hora y llámame hacia afuera Resucítame Todo lo que hace Dios es lindo En la vida de quien es fiel Al comienzo hay pruebas amargas Pero el fin tiene sabor de miel Yo nunca vi un escogido sin respuesta Porque en todo Dios le muestra una solución Si en las cenizas Él clama, Dios le atiende Él le protege y le defiende Con su poderosa mano Usted es un escogido Usted es un escogido Su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora Pero mañana irás a sonreír Dios te levantará de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido Usted verá de las cenizas y del polvo Usted verá la mano de Dios Tú verás cumplir cada palabra que el Señor te habló Quien te dio pasar la prueba y no te ayudó Cuando te vea bendecido no lo va a entender Va a estar desde lo lejos solo contemplando Te mirará y verás Jesús brillando en tu ser Piénsame en tu pensamiento Tú vas a decir Mi Dios, cómo vale la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tenía un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Pero mi victoria hoy tiene sabor de miel Dios te levantará de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido Usted verá la mano de Dios Te exaltará Y quien te ve a ti hablar Dirá que tú eres un escogido Y dirán que usted nació para vencer Que ya sabían por qué tú siempre tuviste cara de vencedor Y que si Dios está en ti Nadie lo puede impedir Entonces tú verás cumplir cada palabra que el Señor te habló Oh, 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 oh Quien te vio pasar la prueba y no te ayudó Cuando te veo bendecido no lo va a entender Va a estar desde lo lejos solo contemplar De mirar y ver a Jesús brillando en tu ser Quien sabe en tu pensamiento tú vas a decir Mi Dios, cómo vale la pena siempre ser fiel La verdad es que mi prueba tenía un gusto amargo Pero mi victoria hoy Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Pero mi victoria hoy Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Tiene sabor de miel Pero mi victoria hoy Tiene sabor de miel Mi victoria mi victoria, hoy tiene el sabor de miel, mi victoria, hoy tiene el sabor de miel. Alabanzas de bendición Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, estés muerto, que cuenta le darás. Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, estés muerto, que cuenta le darás. Amigo, ya no peques más, Jesús te dice ven a mí. Recuerda que es tu salvador, nunca se olvida de ti. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al Rey. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejar al Rey. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús, hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Y mi copa llena está, llena está, llena está. El aceite que desciende desde el trono del Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Espíritu de Dios, lléname mi vida, lléname mi alma, lléname mi ser Y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu dulzura, lléname, lléname, con tu poder Y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu dulzura, lléname, lléname, con tu poder Regocíjate y canta, oh moradora de Dios Regocíjate y canta, oh moradora de Dios Porque grande es, porque grande es, porque grande es En medio de ti, el santo de Israel Porque grande es, porque grande es, porque grande es En medio de ti, el santo de Israel Si intentaron matar tus sueños, sofocan tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva Y herido, perdió la visión Si intentaron matar tus sueños, sofocan tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva Y herido, perdió la visión No desistas, no pares de creer Los sueños de Dios jamás morirán No desistas, no pares de creer No pares de adorar Levanta tus ojos y ve Dios está restaurando tus sueños Y tu visión Y tu visión Recibe la cuna Recibe la ansión Función de osalidad Función de conquista Función de multiplicación Recibe la cuna Recibe la ansión Función de osalidad Función de conquista Función de multiplicación Si intentaron matar tus sueños, sofocan tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva Y herido, perdió la visión Si intentaron matar tus sueños, sofocan tu corazón Tu corazón Si lanzaron a usted en una cueva Y herido, perdió la visión No desistas, no pares de creer Los sueños de Dios jamás morirán No desistas, no pares de luchar No pares de adorar Levanta tus ojos y ve Dios está restaurando tus sueños Y tu visión Y tu visión Recibe la cuna Recibe la cuna Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción Función de osalidad Función de conquista Función de multiplicación Recibe la cura, recibe la unción Unción de osadía, unción de conquista, unción de multiplicación Unción de osadía, unción de multiplicación No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza Y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida Y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Úsame, soy un milagro Úsame, yo quiero servirte Úsame, soy tu imagen Úsame, soy tu imagen Úsame, yo quiero servirte Úsame, yo quiero servirte Aquello que parecía ser mi muerte Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Pero Jesús cambió mi suerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía no tener salida Pero Jesús cambió mi suerte Pero Jesús cambió mi suerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Alabanzas de Venezuela Alabanzas de Venezuela Él no recibe órdenes, no es mandado Él mismo es quien manda y hace como él quiere Es el juez que busca todo sin ser sobornado Nunca se siente cansado Si solo él es Dios no tiene sustitutos ni es fiador No debe nada a nadie y no es cobrador Él es soberano y no se equivoca en nada La sala del gran universo es escritorio de él No existen filas para hablar con él Atiende a todo el mundo sin horas tomadas Ese es mi Dios Que conoce al ser humano por dentro y por fuera Ese es mi Dios El sol pierde su luz delante de su gloria Ese es mi Dios No se vende, no se ríde Él es superior El futuro de la ciencia Él ya lo domina Y de la medicina Él es profesor No está de aniversario Porque no existe aquella fecha de su nacimiento Es el maestro que enseña Él conoce el tiempo y la sabiduría Es la luna de él No usa calendario No necesita al secretario A la gente a sus planes No depende del consejo del interés humano Toda honra y toda gloria Sea dada a él Para él Por él Con él Con él Solo de él Aquí o en cualquier lugar Que mata en todo es él Es espíritu Que conoce al ser humano por dentro y por fuera Ese es mi Dios El sol pierde su luz delante de su gloria Ese es mi Dios No se vende, no se ríde Él es superior El futuro de la ciencia Él ya lo domina Y de la medicina Él es profesor El futuro no está de aniversario Porque no existe aquella fecha de su nacimiento Es el maestro que enseña El conocimiento y la sabiduría Es la luna de él No usa calendario No necesita al secretario Al agendar sus planes Esto depende del consejo de seres humanos Toda honra y toda gloria Sea dada a él Para él Por él Con él Con él Solo de él Aquí o en cualquier lugar Que mata en todo es él Para él Por él Con él Con él Solo de él En cualquier lugar Hacia en cualquier lugar En cualquier lugar Que mata en todo es él Ese es mi Dios Él es Jesús que venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre, sus heridas No salvo, nada es difícil para Dios Todo es posible al que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Él es Jesús que venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por sus daños, sus heridas No salvo, nada es difícil para Dios Todo es posible al que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Y por sus daños, sus heridas No salvo, nada es difícil para Dios Todo es posible al que creer Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantarán por su poder Mis manos levantarán por su poder Y su gloria tocarán por su poder Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Había un poco de aceite En una vasija Dentro de la casa Faltaba pan Y quien miraba en la cocina No encontraba leña Ni fuego, ni brasa Viuda sin nada Viuda sin nada El pueblo así hablaba Faltaban amigos Apenas unos enemigos Ciertos cobradores Se aproximaban Y ellos así hablaban Queremos llevar a tus hijos Para ser los esclavos Y ella lloraba Viuda sin nada Viuda sin nada El pueblo así hablaba Más Dios le vio a ella llorando Entonces se conmovió E hizo que ella se acordase Del profeta fiel Entonces vino aquella viuda En busca de Eliseo Dijo el profeta Dios ya me habló a mí Que te iba a bendecir Iba a cambiar tu historia A partir de ahora Traigan más vasijas Porque el aceite va a multiplicar Hasta rebosar Ahora Ahora Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a deber ningún centavo Porque esta casa Será un depósito de bendición Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que lloraba Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora hay de todo Aquellos que cobraban Ahora pagarán El fuego que era mío Ahora está quemando El granero vacío Está rebosando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios cobrando Ahora 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 Más Dios Dijo que ella se acordarte Del profeta fiel Entonces vino aquella viuda En busca Delíceo Dijo el profeta Dios ya me habló a mí Que te iba a bendecir y va a cambiar tu historia A partir de ahora traigan más vasijas Porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar Ahora, ahora Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a beber ningún centavo Porque esta casa será un depósito de bendición Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar Vi una que lloraba ahora va a cantar Donde no había nada ahora hay de todo Aquellos que cobraban ahora pagarán El fuego queda frío ahora está quemando El granero vacío está rebosando Quien te vio sufriendo ahora puede ver A nuestro Dios cobrando Ahora, ahora Música Lo que mi Dios unió Será por siempre Sus promesas mi Dios Tendrá presente Los meses pasarán También los años Y en esos lazos de amor divino Siempre sabremos amarnos Tu Dios Tu Dios será mi Dios Cariño mío Dondequiera que estés Yo iré contigo Serás por siempre Mi compañero Y en esos lazos de amor divino Tuyo seré hasta que muera Música 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 Tu Dios será mi Dios Música Cariño mío Cariño mío Donde quiera que estés Donde quiera que estés Yo iré contigo Serás por siempre Mi compañero Y en esos lazos de amor divino Tuyo seré hasta que muera Música El mercado está vacío El trabajo ya cesó El martillo del obrero Su bullicio ya paró Los que siembran en los campos Terminaron su labor Todo aquí se está cumpliendo Es el retorno de Jesús Si el rey está volviendo El rey está volviendo La trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el rey está volviendo El rey está volviendo El rey está volviendo Aleluya Él nos viene a buscar Los vagones de un tren sin guía Cruzan vallos Cruzan valles y ciudad Los aviones sin pilotos Vuelan a la destrucción La ciudad está desierta En silencio En silencio se quedó En silencio se quedó Son las últimas noticias Si el rey está volviendo Justicia jesucristo ya volviendo Si el rey está volviendo Las trompeta está sonando Y mi nombre va a llamar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo Aleluya, Él nos viene a buscar Multitudes van subiendo, se oye un coro celestial Todo el cielo se está abriendo, Cristo aparecerá Como el sol de muchas aguas, oímos su resonar Aleluya, al Cordero, ya nos vamos al hogar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo Aleluya, Él nos viene a buscar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo La trompeta está sonando y mi nombre va a llamar Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo Aleluya, Él nos viene a buscar Aleluya, Él nos viene a buscar